¡Suscríbete! 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 Batería, dale batería, que ella quiere batería Papi, yo quiero más batería Energía, tú quieres parar tu batería Si me decías, yo te la voy a dar y te voy a tocar Pa' que tú sientas como mi lírica de electricidad La sientes, subo la temperatura y te pone caliente Y luego más ardiente, tú la sientes Tanto que te gusta, girl, y te pone caliente Y luego más ardiente, my Conectala, dale paría Conectame que no me quiero soltar Conectala y luego apriétala Conectame que no me quiero soltar Nena chula, te digo que no te voy a soltar Esta noche en el party yo te voy a hacer sudar La disco bailando te la voy a conectar Tan fuerte que te vas a electricizar Dale batería, dale, dale batería Dale batería, dale más batería Dale batería, que ella quiere batería Dame, yo quiero más batería Dale batería, dale, dale batería Dale batería, dale más batería Dale batería, que ella quiere batería Papi, yo quiero más batería Dale batea a la que ligera Dale enchúfase la que ella quiere Dale batea a la que ligera Dale conecta a la que ella quiere Toma, recárgate que aquí está tu fuente Pa' lo que quieras, soy tu toma de corriente Pero cuido si sobrecargas el ambiente Porque te quedarás hasta bajarme lo caliente Así que ready, ponte las pilas Que ya está comenzando a despertarse elquila Si te demoras tendrás que hacer fila Porque yo me quedo con la mera mera diva Conectala, conéctala, dale, 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 dale Si, 1212 Atención, les habla la policía Sigan las instrucciones para pasar el control Saquen las manos de los bolsillos Y levanten los brazos Queremos ver los brazos bien alto Más alto Así, así, muy bien A continuación hay que comprobar como suenan esas palmas Más fuerte, más fuerte Así, muy bien Por último, tenemos que oír ruido Mucho ruido Más alto Perfecto Han pasado el control En donde estoy Creo que mi nave es extravión Pero no importa Porque tengo Tasha Y Perico Tasha Y mucho Perico ¿Qué es eso? Creo que es un meteorito Se va a estrellar contra nosotros Pero no importa Mientras haya Tasha Y Perico Tasha 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 Ay, que rico Estoy en el espacio, conmigo, en este espacio Hablo, hablo, hablo espacio Ay, 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 ay